En un evento público, la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas dio a conocer la rendición de cuentas del año 2021, en el cual 19 personas de la Comisión Ciudadana analizaron el informe de gestión. No podemos decir ahorita, el visto bueno está para ustedes porque todavía no hemos terminado de revisar toda la información que se nos ha presentado. Entre presentaciones artísticas e historias compartidas, el viceprefecto Luis Lara indicó que 121.561 dólares se invirtieron en la atención integral al adulto mayor. Además, junto al MIES se brinda asistencia a personas con discapacidad con una inversión de 14.558 dólares. Otros proyectos, como el Centro Médico, alcanzaron el millón 706.667 dólares. Y esto nos motiva a nuestro objetivo principal, que es el envejecimiento digno, activo y saludable de nuestros adultos mayores. La prefecta de la provincia, Yona Núñez, expresó que se intervinieron 1.365.46 kilómetros de vías, con una inversión superior a los 43 millones de dólares. Además, se invirtió 2.395.000 dólares en la adquisición de 10 máquinas de equipo caminero. Estamos cambiando la zona rural con nuestras vías de asfalto, con nuestras obras que hacemos a través del plan de cogestión, alcantarillas para nuestra zona rural, puentes. Para el control de inundaciones y los trabajos de limpieza desarrollados, así como la ayuda prestada a personas en situación de emergencia, se destinaron, según la prefectura, 21.939 dólares con 72 centavos. Hemos intervenido en San Miguel de Lelia. Ustedes conocen la problemática que tenemos cada año por el sector de Ayuriquí. Las autoridades indicaron que durante los tres años de gestión, el 60% del presupuesto se destinó a obras. Entre tanto, con la entrega de reconocimientos, representantes de las parroquias rurales y de los proyectos que lidera la entidad, muestran su apoyo a la gestión.